Cucaracha 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 Uy perro ¿Pero qué es lo que está haciendo ahí? Mi bro, usted sabe que estoy grabando mi primer sencillo, obvio, o sea, surgieron los cantantes Si así es el primer sencillo, yo no quiero imaginar el álbum Papi, pero es que usted sabe que nosotros los cantantes nos vamos a esperar por lo alto, el puro lanzamiento duro Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Lanzamiento pero de qué, perro? ¿Lanzamiento de paracaídas será? Ya bro, que difícil, para fuchete Papi, pero demuestre lo que usted tiene, demuestre que usted es un cantante de verdad, perro, vamos a darle con todo, ¿Listo? Saque el cantante que usted lleva por dentro, listo ¡Obvio, Bobis! Papi, pues va, vamos a arruirle esta vuelta, usted sabe que lo paguen o no ¡¿Qué rayos dijo?! Obviamente ya, ponga, 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 ponga Sí, papi, se vienen cositas, mi gente, todos pendientes ahí, ya, dale Ya cabrón, hable bien Listo, perro, no, pues si sea así yo le creo, socio, ¿Listo? Pero yo le sintonizo acá, listo, va, perro Papi, papi, que esperaba, pero, anda, ya, la chica, la chica, la, la chica, la, la chica, la chica, la chica Yo sé que él te ha dejado sola ¡Uy, perro, perro! ¿Qué le viene? Quiero comentar Que acabo de ver El verdadero más 57 En provincia Caquetá, papi Oye mamacita que tú eres tan bonita Si ese man te deja sola Tú sigue tranquilita que aquí estoy yo Estoy viendo un tema Que va relacionado con la mujer bella La mujer hermosa de aquí en el país De querer estar contigo Y pasarla sabroso Bailando con este ritmo que relata mi canción Está re melo socio Ojalá lo pierda mi gente, lo invito ahí a ver Dile que tú eres para mí Yo soy para ti Conmigo eres feliz Dile que no lo neces... Este muchacho me llena de orgullo En tus ojos veo lo que me han deseado Y tu boquita me ha llamado Mi corazón Está re melo de la más bella Aparte que tú tienes mucha biodiversidad Me haría toda la luna Aunque sea un poco de ella Pues te digo como tú ninguna Mucha representación cultural De acá en la puerta del Amazonas Que tú eres para mí La mamá Tenemos cultura, muchos ríos Estamos compactando la música Y revolucionando en En el verdadero más de 57 Bella Bella como una estrella Imaginando todo el tiempo Que podría estar con ella No puedo compararte con otra La canción bella Por todas las plataformas digitales De aquí André Ayala Primer sencillo Obvio, obvio Pero si haces el primer sencillo No quiero imaginar el audio Eso sí El álbum Perro pero ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Mi bro Obvio aquí Ay, pues pucha Pade, pade, pade André 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 Y me pido No, y va bien Marica Y va bien Porque ya iba a decir lo otro No, yo le voy a decir Después del nombre Ah, tu marica Claro, pero para no decirlo antes Más bien con el nombre Pero es que acuerda Que, o sea La idea es así Eso es André 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 ¿Me entiendes? O sea, de una Ah, listo, listo, listo Es que es de una Es de una Yo siempre me olvide Y sigo grabando ¿Qué esperabas? ¿De qué esperabas? No sé dónde vayaba La mía Con arca ¿Qué? 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 Ay, no Eso Y luego Ahí en el video Está corta Y aparece La imagen De Florencia Y está así Como Y ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!